Hola, buenos días. Yo soy Juan Bolaños de Bodega Robles. Aquí tenemos también a Rocío Márquez, a mi izquierda, que va a presentar los vinos, y a Rosario Vacas y a Isabel de la Conchinchina. Vamos a hacer un maridaje entre los vinos generosos de Montilla y la cocina asiática. En primer lugar, lo que habría que tener en cuenta es que los vinos generosos son vinos que están vivos. Es el principal factor que nos une a la cocina asiática. Al contrario de los vinos tintos y los vinos blancos, que estamos acostumbrados, que fermentan durante un tiempo y una vez que termina la fermentación, esa levadura muere. Y ya el vino lo único que hace es ir cogiendo los aromas de la madera. Los vinos generosos, el fino, el oloroso, el amontillado, son vinos que mientras permanecen en barril, esa levadura permanece viva. Con lo cual, el trabajo del capataz de bodega, el trabajo del enólogo, es mantener esa levadura en condiciones óptimas, para que le aporten los aromas que vamos a necesitar. Esa es una de las bases por la cual nuestra bodega, que se fundó en 1927, y que a finales de los años 90, la tercera generación, hizo el paso a la viticultura ecológica, por eso es tan importante que nuestro viñedo sea ecológico, precisamente para que nuestro viñedo sea el criadero de levaduras autóctonas que necesitamos para darle personalidad a nuestro vino. Tradicionalmente, estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados, siendo España un país muy rico en bodegas y en queso, estamos muy acostumbrados a la estandarización de los productos. Estamos muy acostumbrados a consumir queso estándar y vinos estándar. Un cabernet Sauvignon de Chile sabe muy parecido a un cabernet Sauvignon de Australia. Lo que realmente le aporta tipicidad a los vinos son las levaduras y para eso necesitamos nuestras propias levaduras. Entonces, con este tipo de vinos, resulta que la cocina asiática, que es un infierno para el maridaje, pues precisamente son exactos para nuestros vinos. Por un lado, en la cocina asiática tenemos una mezcla de pescado crudo, de alga y de sésamo, que suele ser bastante difícil de encontrar vinos que le acompañen. Por un lado tenemos el sushi, que es un arroz ligeramente dulce amargo. Por otro lado tenemos el wasabi, que es ligeramente picante. Y por otro lado tenemos sabores picantes amargos, que van en función del jengibre o la soja. ¿Qué tipo de vino es capaz de resistir esos sabores? Necesitamos fundamentalmente unos vinos que acompañen a estos alomas. En este sentido, necesitamos unos vinos ligeramente altos en alcohol, secos, con alguna frescura, pero que no tengan demasiadas notas frutales, porque las notas frutales acabarían con este tipo de maridaje. ¿Qué es que tenemos ahí? Los vinos generosos. Ahí precisamente son las claves de nuestros vinos generosos, que ahora Rocío va ahí explicando uno a uno, el fino, el oloroso y el Pedro Jiménez, son exactamente los que realmente maridan con este tipo de alimento. Precisamente nuestro sistema de azolera y queradera, que son vinos viejos, que se van refrescando con los más jóvenes, son los que le van dando esta calidad a las diferentes maridajes. Y ya sin más preámbulos, empezamos directamente con cada uno de nuestros vinos. Rocío Marques, la ironóloga de nuestra bodega, y Rosario Vacas, responsable de la Conchinchina, va a hacer las diferentes mezclas de los tres tipos de vinos. Bueno, buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias por estar aquí e interesarse por este maridaje tan interesante, y que yo creo que va a dar que hablar. Vamos a introducir el primer plato con uno de los vinos generosos que hemos traído, que es con un fino, piedra luega, vio, 100%, variedad de uva, Pedro Jiménez. Y yo creo que lo más interesante es que primero Conchita nos introduzca el plato, y yo complementaré para dar las características tan interesantes de la unión de este plato con un fino. Bueno, pues este plato, la verdad que va muy en concordancia con el vino que se va a maridar. Es un fino, y para ello nosotros hemos roto un poco lo que es la cultura japonesa, y nos la hemos llevado a nuestro terreno, y lo estamos maridando con calabaza y morcilla de calabaza ibérica. Hemos utilizado, eso sí, un producto japonés, que es el nabo daikon, y el surimi o cangrejo. Entonces vamos a hacer, se llama un futomaki, porque es un maki grueso, y la verdad que queda bastante bien, tiene un punto sutil picante, pero con el nabo daikon, que es un encurtido japonés, le cambia totalmente la textura, partes crujientes, estamos trabajando también con el tema de los crujientes, que es muy importante en su filosofía. Y con el tema del fino, pues el picante de calabaza ibérico, la verdad que le da una vuelta totalmente al vino. Y a ambos se acompañan, ¿no? Se trata de eso, de que se acompañen. Claro, efectivamente, el fino es un vino que está elaborado con una crianza bajo velo de flor. Nosotros seleccionamos en Campo ya la uva, que nos va a dar un mosto para fino, con una graduación alcohólica de 15 grados naturales. Lo introducimos en roble americano, muy viejo, de más de 40 años, por necesidad de nuestras crianzas. Y con un velo de flor, que es resultante de esa misma levadura propia que tiene el vino, como mínimo dos años en crianza de roble. Y posteriormente pasa por su sistema de solera y criadera. Y con este fino piedra luenga, con esos dos años justos, tenemos estas características organolécticas típicas de los finos. ¿Por qué es tan buena esta unión con el picante? Porque es un vino que en boca es especialmente salino. Salino y con toques de acidez. Si ven, el punto picante con el punto salino hace que se produzca un equilibrio en boca que haga que disfrutemos de los sabores del plato. Las características fundamentales de nuestra uva Pedro Jiménez en boca es esa salinidad que da en boca lo que en nariz nos da la melosidad. Esa es una gran diferencia con finos elaborados en otras zonas de denominaciones de origen con otra tipología de uva, que es un fino en aroma, es un fino Pedro Jiménez con aromas de melosidad. Y luego esas características de madera que conjugan también con la comida oriental. Vamos a proceder al corte. Y quedaría así. Fantástico. Lo van a dar a degustar, creo que lo suyo. Yo creo que lo van a ir pasando, ¿vale? Vamos pasando. Por cada uno de los platos, lo suyo que tienen la copa es que vayan probando. Sí, que vayan probando cada plato. Y notaréis exactamente lo que es tomar el trago de vino, sobre todo el tema de la diferencia de una morcilla, ¿no? Es como algo muy imposible en el sushi. Pero al cazarlo con los diferentes elementos que lo hemos introducido, apenas se nota el sabor a la morcilla picante de calabaza. Las características de los vinos generosos hacen que faciliten la explosión de sabores en boca. Y luego lo interesante es que se nos quede el flavor, el flavor de esa madera, de esa crianza de nuestros vinos, junto con esos toques de aromas y sabores orientales. Realmente es una combinación perfecta. A la vez que vamos a ir catando también los vinos, en el siguiente plato lo vamos a ver, vamos a introducir uno de nuestros ingredientes de Bodega Robles, otro de nuestros proyectos, intentando trabajar con nuestros vinos generosos, los vinos de Montilla Moriles, intentando acercar a nuevo público y sobre todo a aquellas personas que son un poco reticentes de primera toma de los vinos generosos. Para facilitarlo hemos creado un proyecto de Comete el Vino, creando productos derivados de dichos vinos ecológicos. Productos como son mermeladas, gelatinas y reducciones. Y el próximo tiene uno de los ingredientes. El próximo lleva un toque de ambas cosas. Vamos a trabajar un tataque de solomillo ibérico. Esta vez hemos tirado todo por lo ibérico. Entonces, es un tataque de solomillo ibérico y va todo macera, o sea, va acompañado de una cebolla caramelizada con Pedro Jiménez, con un toque también de jalapeño y luego va con un toque de mermelada de Bodega Robles de Pedro Jiménez. Y la verdad que, bueno, este es un manjar. ¿Cómo se te ocurrió, Maridardo, proponerlo con Oloroso? Porque realmente era lo que estabas pidiendo, ¿no? Normalmente, exactamente, la grasita y tal. Y era lo que normalmente cuando tomas un vino, yo creo que siempre te sugiere cosas. O sea, primero te sitúas en sitios y te llevas a otros puertos, digamos, ¿no? Y en este caso, pues, me pedía un solomillo ibérico, que es lo más contundente, así. Es como el... Perfecto. La característica también, que es bastante intuitiva, de la combinación de nuestros vinos con la comida oriental, es que, bueno, con la comida oriental, por ejemplo, los chinos toman saque, sobre todo en la introducción de los primeros platos, pero no siguen los segundos y terceros por saturación. Sin embargo, con nuestra gama de vinos, sí pueden ir combinando diferentes tipologías de vinos durante toda la puesta en la mesa. Bien, bueno, pues, con el solomillo, como hemos comentado, lo maridamos con un vino oloroso, Piedra Luenga también, bio, ecológico, cien por cien de uvas Pedro Jiménez, pero tenemos una crianza diferente. Aquí no hay velo de flor, aquí lo que hemos hecho es criar en roble americano, más de ocho años, pero con la bota completamente llena, para que se oxide y no aparezca nunca la levadura. Esto hace que esa oxidación, este oxígeno, haga que evolucione el vino de una forma muy diferente. En vez de esa palidez que tenemos en los vinos finos, tenemos unos toques más de caoba, aromas en vez de ese toque de levadura o toques almendrados en los olorosos, que va fenomenal con las carnes. E incluso también nos atreveríamos con los atunes, ¿no? Con carnes fuertes. También se podría, con un tatáquete de atún iría perfecto. Perfecto. Lo sé porque lo hemos hecho otras veces, ¿verdad? Bueno, pues sería ese toque de flabor también de esa crianza de roble americano, con eso siempre, con las connotaciones de miel en nariz, luego en boca muy seco, el oloroso. Miel en nariz, lo comento porque es nuestra uva Pedro Jiménez, es un carácter totalmente suyo, pero esa acidez que tiene el oloroso elaborado con la uva Pedro Jiménez con un bocado de carne o de pescado o un atún con un pequeño punto de elaboración, es una combinación perfecta. ¿Podemos pasar al siguiente vino, al oloroso? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el primer maridaje? ¿Tenían armonía este pequeño bocado y el sorbito del vino? Realmente creo que hay varios restaurantes que están apostando ya por los vinos generosos, ¿no? Totalmente, y están cambiando pues lo que es la filosofía del pescado, que realmente el sushi viene de ahí, no podemos cambiarlo, ¿no? Pero están apostando también por meter las carnes, ¿no? Entonces, se está trabajando eso mucho, sobre todo la manera de macerarlas, de flambearlas, un trabajo sobre todo con aceite, para que no solo sea la carne, ¿no? Mientras que estamos esperando que podamos disfrutar todos del vino, ¿por qué no nos contáis vuestra trayectoria? ¿La Conchinchina cómo aparece, dónde aparece el proyecto un poco...? Aparece de casualidad. Bueno, muy bien. Sí, sí. Yo realmente, ella me encontró a mí, no la encontré yo a ella. Yo no buscaba para nada el tema de lo que es la gastronomía, siempre me ha gustado, me ha apasionado, pero mi fuerte es el baile. Ah, muy bien, bueno. Pero bueno, creo que es un arte, ¿no? Es una manera también de desarrollar una parte artística que se tiene, ¿no? Y la gastronomía es puro arte, es una manera de desarrollar todo lo que te pasa por dentro, llevarlo a los platos, ¿no? Y que la gente, sobre todo, a la hora como hace un espectáculo, porque la gente disfrute también con lo que tú estás entregando, ¿no? Que es parte de tu vida, ¿no? Entonces, pues eso, fue una coincidencia, monté un puesto... ¿Cuántos años lleváis? Llevamos dos años. Dos años ya, ¿no? Sí, trabajando tres, pero dos años en este proceso. ¿Y estáis en Córdoba? En Córdoba capital, sí. Muy bien. Y bueno, cada vez más apasionados y jugando más con la cocina. Pues a Bodega Robles se le está ocurriendo en la próxima cata una conjunción de comida oriental, vino y un poco de baile. Podríamos intercalar, ¿no? Podría ser, podría ser. ¿Para un marcaje flamenco? También, también, vale. Ya estamos maquinándolo ya. Muy bien. Bueno, pues podríamos pasar también el siguiente plato para que lo prueben y así poder ver en situ lo que es darle un bocado al solomillo. Perdona. Ah, vale. Darle un bocado al solomillo y conjugarlo con el vino, que realmente es el objetivo. Mientras tienen el vino en la mano, podemos catarlo directamente. El vino tiene unas tonalidades caoba con unos brillos dorados, que es una característica de su crianza de oxidación, crianza oxidativa. Es un vino que lo mueven y le cuesta un poquito. Es un vino bastante untuoso. Y lo más importante también de nuestros vinos generosos, que es una característica muy definitoria, es el lagrimeo. La reacción que tiene en la copa cuando le dejan un poquito a la espera, da una huella, que para nosotros nos da muchísima información, porque es una carga de untuosidad, de gliceroalcohol y de potencia que va a tener en boca. Ya podemos incluso intuir en la boca lo que va a ocurrir en boca, es decir, el cuerpo que va a tener ese vino. Notaréis la textura primero del alga, que rompe un poco con la carne, y luego iréis notando tanto el sabor dulce como el toque también un poquito del jalapeño, que es lo que me gusta a mí también mezclar un poquito, el toque picante con lo dulce, y luego el sabor de un solomillo ibérico, que es contundente. Porque vosotros trabajáis solo con materia prima de mucha calidad para poder... Es que este tipo de cocina no puede jugar con calidades, o trabajas con una buena calidad o te tiras al charco. De hecho, yo creo que se nota, ha habido el boom de la comida oriental, se han atrevido muchos restauradores, y se nota mucho la calidad, la diferencia de calidad. Muchísimo, y cada vez la gente va conociendo más el tipo de cocina, entonces saben valorar, que eso es lo que realmente es lo importante, que la gente sepa valorar cuando está encontrando un buen arroz, un buen alga, porque todo tiene las calidades. Entonces, este tipo de cocina tiene que apostar por la calidad, porque su filosofía, aparte de... Estamos trabajando con una filosofía que respetan al máximo todo, y es gente muy disciplinada. Y es por el respeto. Entonces, un respeto máximo hacia todo, tanto a la calidad como a la manera de hacerlo. Una filosofía de vida. Fantástico. Comentar que este solomillo también está elaborado con mermelada, tiene un toque de mermelada de Pedro Jiménez, y una caramelización del mismo vino, Pedro Jiménez, ¿verdad? Sí, con la cebolla va caramelizada. Perfecto, que será el siguiente vino que catemos, de lo cual demuestra que podemos tanto jugar en maridajes, como en cocina con ellos, ¿no? Totalmente. Es como jugar a las casitas. Perfecto, vale para todo. Siempre hay que divertirse. Muy bien, pues... ¿Qué tal el ritmo? Porque creo que le llevamos un poco a... Bueno, bien. Bueno, pues pasamos al tercer plato. El tercer plato lo vamos a maridar con la máxima expresión de nuestra uva Pedro Jiménez, que es un vino que toma el nombre de la variedad de uva con la que está elaborado, que es el vino PX, vino Pedro Jiménez. Es un vino muy especial para todos nosotros, para los elaboradores de Montilla Moriles, ya que Pedro Jiménez se elabora en el 99% en Montilla Moriles. Seleccionamos una uva que no juega con la humedad, necesita un clima bastante continental, como el que tenemos nosotros. Seleccionamos en campo y no vendimiamos de cualquier forma, sino que una vez que cortamos, lo dejamos al suelo para que el soleo, el sol actúe sobre esta uva y se vaya concentrando todo el jugo, todo el aroma y toda la potencia de nuestra uva Pedro Jiménez con un pequeño volteo para igualar esa... Estos son ya pequeños trucos de elaboración que les transmito para poder tener una homogeneidad y un buen Pedro Jiménez. Si estamos utilizando un kilo 300 de uva para elaborar un vino fino, un vino oloroso, un vino Pedro Jiménez, tenemos tres kilos y medio de uva. O sea, que realmente es un concentrado de la pasa. Características nuestras de piedra luenga, Bío, creo que son fantásticas con este plato. ¿Qué nos vas a explicar? Pues bueno, esta vez hemos estado por un nigiri de ternera. El nigiri es realmente la pieza de donde comenzó el sushi, que realmente empezó con una bola de arroz y un trozo de pescado. Y a partir de ahí empezó a evolucionar, hasta el punto de... Ya lo estamos transformando los europeos. Estamos occidentalizando totalmente. Pero esta es la base original de donde empezó realmente. Y bueno, lo vamos a trabajar con un toque de reducción de Pedro Jiménez y luego vamos a trabajar como un carpaccio de ternera que va bañado en aceite de curry rojo y con anjo de Montalbán. Luego va con un toque de soplete y un toquecito también para terminar. Como es un toque de picante, porque el curry rojo sabemos que viene de Tailandia y tiene su toque picante, pero caza muy bien con lo que es la carne. Entonces le vamos a dar su toque también de Pedro Jiménez de reducción para que al final tengamos un sabor dulce, que se nos quede siempre dulce. Es un plato muy atrevido, porque estamos jugando con la potencia del ajo. Estamos trabajando primero con un toque de curry rojo, que el curry da un sabor bastante fuerte, suele comer bastante. Y luego aparte con un ajo. Que no se nos olvide desde que tenemos los trabajos de Montalbán. Es importantísimo además en la dieta y muy saludable. Pero luego al meterle la reducción de Pedro Jiménez, lo metemos en una balsa. Perfecto. Y si encima lo que hacemos es beber un sorbito de la esencia de la uva Pedro Jiménez, pues mucho mejor, ¿no? Las características organolésticas de un vino Pedro Jiménez, a lo mejor se diferencian un poco de lo que tenemos delante. ¿Por qué? Porque el Pedro Jiménez al que estamos acostumbrados es un vino de pasa, pero con unas tonalidades de color mucho más oscuras, mucho más caoba, e incluso con ribetes yodados. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una elaboración de ese Pedro Jiménez de crianza, pero mientras que estábamos elaborando el Pedro Jiménez ecológico, veíamos cómo el lagar se iluminaba de un tono ámbar y luego unos aromas riquísimos, ¿no? A esa miel, caramelo, pan de higo. Y nos dio mucha pena apagarlo con la madera cuando ya teníamos ese producto y lo lanzamos directamente en botella. Entonces, ¿qué características tiene este vino? Un poquito más llamativas que el típico Pedro Jiménez. Pues el Pedro Jiménez de añada es un color ámbar muy brillante, con tonos anaranjados, brillos dorados, al movimiento parecería hasta un amontillado si lo tenemos en pie quieto, pero en cuanto que lo movemos un poquito, vemos que tiene una ontuosidad bastante importante, nos define ya que es un Pedro Jiménez. Y nada más que decir que al acercarlo a la nariz ya sabemos perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Es pura pasa, miel, incluso con un toque muy importante para nosotros, que creo que es una característica que viene muy bien con este plato, que es una piel de naranja muy sutil. Y luego en boca una suavidad, parece que te acabas de tomar una cucharada de miel, que hace que suavice ese punto de ajo y del curry rojo, que hace que se una con el flavor y sea un bocado exquisito. Bueno, pues queda así, la verdad, y sobre todo que lo probéis porque realmente este bocado, donde veis el resultado es probándolo porque veréis el cambio del curry rojo, lo vais a notar todo porque son sabores fuertes, pero muy considerados. Qué bien. La verdad es que es un tesoro unir esta cocina con los vinos generosos y, por supuesto, tenerte a ti, a vosotras, que soy equipo, para darnos la mano, ¿no? Porque realmente vemos que encontrar una cocina de este tipo de alto nivel pues nos hubiera costado bastante trabajo. Y no hay mejor combinación con los vinos generosos que con la variedad. Para nosotros siempre es un placer trabajar con vosotros porque soy una bodega arriesgada, ¿no? Lo cual para mí es importante. Nos salimos un poco de allá. Eso es lo que me gusta. Muy bien, pues se quedan degustando el último de los platos y, bueno, creemos que es una opuesta bastante interesante. Montilla Moriles creo que es poco conocida. Tenemos grandes tesoros y, bueno, es cuestión de darle vida junto con restauradores y con el tipo de alimentación que puedan ir combinadas, quitándonos un poco los marcos en los que siempre estamos encuadrados, ¿no? Es verdad que últimamente todas las bodegas van en pro a elaborar vinos generosos, ampliando los vinos jóvenes. Estamos intentando cambiar un poco el concepto rejuveneciendo la zona. Lo que es interesante sería ir a conocer los vinos de Montilla Moriles cada uno en bodega. Y en bodega Robles les invitamos, los recepcionaremos con los brazos abiertos y con proyectos muy ilusionantes. Acercamos al viñedo propio. Tenemos un proyecto muy interesante en Facebook donde las viñas de la bodega le amadrinan a quien quieran acercarse. Cuatan Sol en el muro solicitar una viña. Esa viña va a ser para usted, únicamente para usted. Y nosotros le vamos a ir enseñando todos los caminos de la viña. La viña está llorando, la viña está saliendo en sus sarmientos. Y los vamos a convocar a bodega cuatro veces al año para que degusten los productos de su viña. Así que nada, muchísimas gracias Conchita. Gracias también a los asistentes. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, estamos en el stand número 100 para seguir, si quieren, discutiendo las características organolécticas que hemos presentado. Muchas gracias. Muchas gracias.